¿Qué onda amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Úpulo. Hoy vamos a probar una cerveza a la cual le traía muchísimas ganas. 60 Minutes IPA de Dogfish Head. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, Dogfish Head es una cervecería fundada en 1995 por Sam Cavalier en Milton, Delaware, Estados Unidos. Son una cervecería extremadamente popular en Estados Unidos. De hecho, ellos aparecieron en el programa Burl Masters de Discovery Channel. Y creo que es una cervecería de estas rigurosas en la fabricación de cervezas poderosamente lupuladas. Incluso ellos, junto a Sierra Nevada, fueron los originales creadores, junto con la marca de cristalería Spigalow, en hacer el vaso IPA, el famoso vaso este para cervezas IPA. Y bien, afortunadamente hoy tenemos su cerveza más conocida, la más clásica, la IPA de 60 minutos. Así que vamos a ver qué tal. 60 Minutes IPA es una IPA americana de 6 grados de alcohol por volumen y 60 IBUS. Lo estándar para estos estilos. Y bien, la temperatura adecuada de servicio es entre 8 a 10 grados. A mí me gusta tomarla un poco más fría por la temperatura que hace por acá. Y la cristalería adecuada, en este caso, puede ser un vaso IPA, una pinta, un vaso shaker, o en este caso vamos a utilizar este hermosísimo vaso de Dogfish Head, que nos hicieron el favor de mandarnos nuestros amigos de Beard Glass World TJ. Los invito a que si ustedes quieren tomar como todos unos profesionales, con la cerveza y el vaso totalmente adecuado, vayan a buscarlos. No se pierdan su dinámica de los domingos. Creo que les va a interesar mucho. Y bien, ahora sí, vamos para probarla. Bien, vamos a proceder a destaparla. Como tiene una ficha personalizada extremadamente bella, la verdad es que la vamos a conservar con una moneda para que esté en perfectas condiciones. ¡Wow! La verdad sí, me encantó la ficha, está preciosa. Y bien, vamos a proceder a servirla. Tiene un bello color, definitivamente. ¡Wow! ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal se ve? Bien, vamos a observarla contra la luz. Es de un color dorado, algo pajizo. Tiene algunos destellos que brillan de forma intensa. La carbonatación se nota poco. Hay unas ligeras burbujas ascendiendo y formando un giste que sinceramente queda un poco a deber. La burbuja es blanca, muy pulcra. Pequeña y mediana, algunas se están reventando. La persistencia del giste creo que es poca porque se está disipando. La adherencia a la pared del vaso es media. Creo que el aspecto nos queda un poco a deber. No sé qué piensen ustedes. Vamos a probar sus aromas. No es tan aromática. Ciertamente muy floral. Y cítrica. Los cítricos me recuerdan a la piña. Mango. No es tan aromática, ¿eh? Estaría esperando una cerveza mucho más intensa en estos aspectos. Creo que me está dejando un poco que desear. Los perfiles de los lúpulos son florales y cítricos. Por ahí lo que detecto es algo de piña, quizás maracuyá, mango. Y la típica cáscara de naranja. No se percibe el alcohol. Y hay una leve dulzura. Vamos a lo bueno. Vamos a probarla. Espero que no nos quede mal esta cerveza de los señores de The Fish Head. Salud, amigos. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Es una cerveza muy agradable. La verdad es que voy a darle otro trago. El cuerpo es de ligero a medio. La carbonatación está muy presente en la boca. Dándole esta frescura. O sea, haciéndola muy fácil de beber. Y muy agradable. Muy refrescante. Inmediatamente pudimos sentir... Y esto me llama la atención. Porque no... A veces las cipas se van mucho hacia el poder de las resinas. Y no se puede disfrutar tanto como en este caso. Estas maltas nobles. Estas sensaciones cerealosas. De galleta. De pan. Que contrastan rápidamente. De una forma deliciosa. Con un amargor ligero. No es un amargor pesado. Pero sí es persistente. Sí es ciertamente protagonista. De hecho, esta me recuerda a quizás alguna... Una Pilsner muy lupulada. Y bien. Se siente ligeramente un poco de alcohol en la lengua. La parte de atrás de la lengua. Y en general está súper bien equilibrada. Es una cerveza de la cual no quise dar el trago más abundante. Pero creo que esta cerveza fácilmente te la tomas en dos o tres tragos. Es pura. Se le siente una... Esta... ¿Cómo decirlo? Limpia en la boca. Muy fácil de beber. Muy agradable. Y el amargor solo queda... En la parte de atrás. El final es medio. No es tan largo. Es una cerveza... Incluso algo... Ligera. Podría tal vez haber estado esperando algo más intenso. Y sin embargo no me decepciona. Porque... Es una cerveza que me encantaría. Para tomarme varias. O sea, este vaso... Rápidamente te lo tomas. Es muy agradable. Y sobre todo para comer. Bien amigos. En conclusión. Una cerveza... Muy buena para... Pistear. Como decimos aquí en México. Es una cerveza que me recuerda incluso un poco a... Quizás esta... Ipa de Goose Island. Muy limpia en sus características. Es una cerveza que no te invade. Que no te golpea con estas resinas de lúpulo. Sin embargo, encuentra un equilibrio correcto entre lo sabroso de las maltas. Y esta sensación lúpulosa. Ligera. No es demasiado intensa al final. Cosa que la hace muy buena para ingerir bastantes. Bueno, varias. No sean exageradas tampoco. Respecto... Así la recomendaría. Esta cerveza... En Estados Unidos tiene un precio... Estándar. Revisible. O sea... Esta cerveza la podemos encontrar por el equivalente en Estados Unidos a 30, 40 pesos. Sin embargo... No existen importadores oficiales en México. Ojalá nuestros amigos de Eurocervesas o otros importadores... Se animen pronto a traerla. Por lo que las únicas veces que la he visto en algunas páginas como Hoppy Pack... Sinceramente... Precio inmensamente alto. Que definitivamente no pagaría. Como 200 pesos. Esto no... Obviamente no. Si... Si la ponemos al precio, por ejemplo, de lo que ofrece Goose Island. La Ipa. Yo creo que está súper bien. Entre unos 50 y 60 pesos. Creo que es un costo bueno. Pero más de eso... Creo que no. Es una buena cerveza. Pero... No para pagar tanto. Y respecto a si la recomendaría. Si ustedes la encuentran en un precio adecuado... Si la recomiendo. Pero en estos precios que luego manejan algunas páginas... La verdad es que no. No es el precio que corresponde. Están siendo un poquito exagerados por ahí. Y bien. Así que si la recomiendo. Depende de qué precio la encuentres. Como maridaje... Muy bien. Esta... La verdad es que esto me gustaría con... Probablemente unos tacos de chicharrón prensado. Con su salsa roja. Excelente. Y respecto a la calificación. A mí esa cerveza me gustó bastante para pistear. Tampoco es como que me haya volado la cabeza. O... Yo pueda pensar que esta es la mejor IPA. ¿No? Ni al caso. ¿No? Pero está muy sabrosa. Muy equilibrada. Y es... Tiene esa magia que de pronto tienen cervezas como la... Pieza port. Que tienen algo que hace que la recuerdes encima de otras cervezas del mismo estilo. Otras IPA. Así que... Bien. Como el costo fue muy bueno. Ah. Antes de continuar. Quiero agradecer a mis amigos Eric. De Aportando Cervezas. Y al buen Taveru. De Ciudad de México. Por hacerme llegar esta cerveza. Esta cerveza a mí me costó... Como... 50 pesos. Costo que... Es magnífico. Así que... De calificación. Por esas razones. Porque... Vienen de mis buenos amigos. Yo le voy a dar un 8.5. Es una buena cerveza. Muy agradable. Y ojalá pronto... Nuestros amigos de Euro Cervezas. U otros importadores. Se... Se tomen la tarea de traer a esta excelente cervecería aquí a México. Y bien. Es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Bien amigos. Eso fue todo. Nos vemos la próxima. Recuerden buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. Y a nuestros amigos de Beer Glassware TJ. Recuerden unirse a Beer Cape Obsesión Cervecera. Y nos vemos la próxima.